Los maestros que apoyan a la Asamblea Nacional Magisterial se apostaron frente al Palacio Nacional de la Cultura y en las calles aledañas a la Casa Presidencial como medida de presión para lograr un aumento salarial del 16%. Después de este movimiento, que Dios mediante tiene que terminar pronto o todo el año 2010, no importa. Si en mayo termina, en mayo reinscribimos a los niños y empezamos las clases. Entonces, nosotros ya no tenemos prisa, tuvimos prisa en un principio, pero como a ellos les vale madre todo, pues nosotros esperamos pues hasta cuando ellos se pongan de acuerdo y tengan la intención y la voluntad política de ponerse a negociar para que nosotros vayamos a trabajar. Las medidas de hecho del Magisterio provocaron serios atascos en las principales vías de acceso a la capital. En los alrededores de la Casa Presidencial, la Policía Nacional Civil y agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad bloquearon el acceso a dichas calles para evitar que los maestros impidieran el acceso a las instalaciones. Los maestros buscan además que el gobierno incremente el presupuesto del Ministerio de Educación en 12 mil millones de quetzales para financiar su aumento de sueldo y algunos programas de atención dentro de las escuelas públicas. Nosotros estamos aquí para demostrarle al pueblo, para demostrarle a los, que les dijera yo, a todos aquellos detractores, a aquellos grupos de poder, entiéndase, medios también, que han tratado de mediatizar nuestra lucha, decirles que estamos presentes, que venimos a instalarnos como Magisterio, por lo menos una de nuestras dos semanas aquí a la capital, para que vean que sí estamos presentes y que nuestra lucha no es lo que está diciendo el señor ministro. Nuestra lucha nosotros seguimos recalcando de que necesitamos como mínimo para este año 12 mil millones de quetzales como presupuesto para el Ministerio de Educación. La creación de nuevos puestos docentes para cubrir la totalidad de la necesidad que tenemos en educación, porque no solo queremos que se cumpla con la educación primaria, el Estado tiene la obligación de darle al pueblo de Guatemala educación preprimaria, primaria, básica, diversificado y hasta universitaria. Como en todas sus protestas, los educadores tenían una actitud hostil hacia la prensa. A finales de la tarde agredieron e intimidaron al camarógrafo de Guatevisión, Daniel Ramírez, a quien le lanzaron agua y dieron varios empujones mientras grababa a Joviel Acevedo cuando organizaba a los maestros para que armaran sus champas en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura. La noche del miércoles los maestros pernoctaron en esa área y planean quedarse en ese lugar durante dos semanas y continuar con otras medidas de hecho, sin embargo, una gran cantidad se regresó a sus lugares de origen.